Antes de que Forbes nombrara a Kylie Jenner la multimillonaria hecha a sí misma solo para que meses después la misma publicación cambiara sus afirmaciones anteriores y redujera el patrimonio neto de Kylie a 900 millones de dólares. Antes de que Kylie Jenner estuviera vinculada sentimentalmente con Tyga, Jaden Smith, Cody Simpson, Drake y se convirtiera en la mamá de la bebé de Travis Scott. Antes de que Kylie Jenner estuviera cerca de los 200 millones de seguidores en Instagram tuviera más de 8.5 millones de suscriptores en YouTube y 35 millones de seguidores en Twitter al momento de esta grabación. Primero que nada necesito recordarles que Kylie nació como Jenner pero se transformó en Kardashian tanto mental como físicamente. Sí, esta familia tiene algunos cirujanos plásticos importantes en sus contactos más utilizados. Este video está repleto de un montón de clips nunca antes vistos de Kylie y su hermana Kendall, los cuales eran parte de algunos canales de YouTube viejitos que descubrimos hace poco. Uno de esos canales llevaba el título de... No esperen, mejor que ellas lo digan. Estas mujeres han recorrido un largo camino y la familia Kardashian es como la familia real de la fama de internet. Hay algunos datos interesantes que hemos reunido mientras documentamos la llegada a la fama de Kylie y sus días como porrista, actriz e incluso cineasta. Sí, cineasta. Vean este clip de su película titulado Don't Hate the Player. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Kylie Jenner antes de la fama. Y ya sé que podría decir, pues, nació y ya era famosa, pero la verdad es que hay mucho más de qué hablar con respecto a esta influencer, así es que espero que el video les guste. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Y sí, tenemos un fondo diferente porque estamos buscando un fondo nuevo para el canal. Si ustedes son diseñadores y conocen o saben o quieren hacer nuestro fondo nuevo, díganmelo en la parte de los comentarios para ponernos en contacto. Espero que este fondo les guste, creo que es bastante fresco. Bueno, ahora sí, empecemos con la biografía de Kylie Jenner. Kylie Jenner nació el 10 de agosto de 1997 en Los Ángeles, California. Sus padres son Chris y el ex medallista de oro olímpico Bruce Jenner. La situación financiera de la familia era un poco diferente en ese entonces. La madre de Kylie, Chris, había sido desterrada de la lujosa vida que tenía con el abogado de celebridades Rob Kardashian, después de haber tenido un romance. En cuanto a Bruce Jenner, bueno, su estrella se desvanecía en Hollywood después de su victoria olímpica de 1976. Así es que los dos se estaban convirtiendo en noticias viejas. En ese momento la pareja estaba haciendo infomerciales con Bruce como la estrella y Chris dirigiendo el negocio. En su mayor parte estaban en el último eslabón de la cadena alimenticia de Hollywood, pero aún se codeaban con celebridades y aparecían en uno que otro evento. Pero aparentemente su tiempo como celebridades estaba llegando a su fin y miren cómo le dieron la voltereta y cambiaron con los años. Nacida dos años después de Kendall, Kylie es la más chiquita de los 10 hijos que en total tuvieron Chris y Bruce. Chris tiene cuatro hijos de su matrimonio anterior, Kourtney, Kim, Chloe y Rob. Y Bruce tiene otros cuatro hijos de su matrimonio pasado, Bert, Brandon, Brody y Casey. La familia era un grupo muy unido y Kylie y Kendall mostraron un gran interés en la creación de contenido incluso cuando eran niñas. Miren este video que encontramos de ellas para una tarea de historia. Kylie es la de la peluca azul. Kylie y Kendall también crearon un canal de YouTube en 2011 titulado El Show de Kylie y Kendall, en donde aparecían ellas y sus amigos en videos en donde contaban y mostraban su día a día. Y hay un montón de cosas ahí que podría asegurarles que casi nadie ha visto. Las chicas acumularon 35 mil suscriptores y un total de 8 millones de visitas. Pero esto fue solo un adelanto de lo que vendría para ellas en el futuro. En 2007, después de que Kim se convirtiera en un hombre conocido, por razones que estoy segura que ustedes conocen y que no puedo mencionar o este video sería desmonetizado. Las Kardashian consiguieron un trato con Ryan Seacrest AE Entertainment Network para lanzar su propio programa de telerealidad titulado Keeping up with the Kardashians. Mientras todavía estaba en la escuela, Kylie se había convertido en una estrella de televisión y a pesar de ser un personaje secundario dentro del show, tuvo suficiente tiempo en pantalla. Y se podría ver que la niña estaba bastante avanzada para su edad. Sabía lo que estaba a la moda y lo que era inapropiado para su edad. Ese clip estuvo un poco raro, ¿verdad? Kylie Jenner asistió a la escuela privada Sierra Canyon, donde fue miembro del equipo de porristas y actuó en obras de teatro escolares. El éxito del programa de televisión eventualmente llevaría a las niñas a optar por la educación en el hogar y a Kylie le tomaría algún tiempo completar su diploma para preparatoria de Lauren Springs High School, pero en 2015 lo logró. Y por supuesto que organizó una fiesta épica. Y aunque se veía bastante diferente, todavía no estamos en esa parte de la historia. Durante los primeros años de Keeping Up With The Kardashians, Kendall y Kylie vivían bajo la sombra de su hermana mayor Kim. A pesar de eso, consiguieron algunos acuerdos de patrocinio con empresas como Paxson y Topshop y estuvieron en la portada de la revista Seventeen. Aparecieron en America's Next Top Model, entrevistaron celebridades y también se entrevistarían a ellas mismas y más. Pero eventualmente las chicas tratarían de hacerse de un lugar en la industria por ellas mismas. Para 2015 el mundo comenzó a darse cuenta de que la hermana menor, Kylie, no sabía cómo solía hacerlo. De 2013 a 2015 un montón de cosas empezaron a cambiar para la joven y sinceramente no creo que fuera la pubertad. Por ejemplo, su nariz adelgazó, sus labios crecieron al igual que otras partes de su cuerpo. Hace tiempo en el canal hice un video de antes y después en Kylie Jenner. Si no lo han visto, por aquí les voy a dejar un link. Pero tal vez debería de actualizar ese video. Si ustedes también lo creen, díganmelo en la parte de los comentarios. En 2015, Kylie lanzó su app de estilo de vida llamado Kylie. Obviamente la app costaba y se estima que generó millones de dólares. Después de esto, llegó el lanzamiento de su marca de cosméticos Kylie Cosmetics. También causó un frenesí en los medios cuando admitió haber usado rellenos de labios temporales y desató otro frenesí en julio de 2018 cuando reveló a través de Instagram que los rellenos se habían ido. ¿Ustedes creen que los rellenos de labios se fueron? Yo la verdad no lo creo. Su siguiente noticia épica fue que estaba saliendo con el rapero Travis Scott en 2017. Rápidamente siguieron rumores de que estaba embarazada y el 1 de febrero de 2018 nacería Stormy Webster. Después publicó un video de 11 minutos y medio para YouTube que narra su viaje a través del embarazo hasta el momento en el que se convirtió en madre. Hoy ese video tiene casi 100 millones de vistas. Con una marca de belleza multimillonaria, un rapero como el papá de su bebé, una familia famosa y más influencia en línea que cualquier otra persona de su edad, Kylie Jenner se ha establecido como uno de los nombres más importantes del mundo del espectáculo. Creo que a mucha gente le importan mucho las Kardashians y sinceramente creo que estas mujeres son las pioneras de los medios de comunicación nuevos. Desde la filtración de la cinta de Kim a un reality televisivo, a Instagram y YouTube, a la venta de mercancía y a la prueba de sus riquezas y éxitos sin ningún talento tradicional real, creo que ellas realmente son las creadoras de la era de los influencers. Es una locura pensarlo pero de verdad cambiaron la historia del entretenimiento. Y pensar que en algún momento nos burlábamos de ellas y véanlas ahora. Seguro ellas son las que se están riendo ahora. Y bueno, creo que con eso podríamos terminar este video. Espero que les haya gustado, estoy pensando en hacer un video hablando de los lujos con los que vive Stormi. Si eso es algo que les gustaría ver, díganmelo en la parte de los comentarios y nosotros nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y ya. Bye.